Vieja viola, garufera y vibradora, de las horas de parranda y copetín, de las tantas serenatas a la lora, que hoy es dueña de mi cuore y patrona del bulimbo, como estás de abandonada y silenciosa, después que fuiste mi sueño de canto, quien te ha oído sonar papa y melodiosa, no dice que sos la diosa de mi pobre corazón. Es que la gola se va, y la fama es puro cuento, y andando mal y sin vento, todo se acabó, hoy solo queda el recuerdo, de pasadas alegrías, pero estás vos, viola mía, hasta que me vaya yo. Música Cuántas noches bajo el brazo de la zurda, por cubrirte del sereno te llevé, y por más que me encontrase bien en curva, conservándome en la niña, de otros curvas te cuidé. Si los años de la vida me componen, y la suerte me reempuja a encarrilar, yo te juro que te cambio los bordones, me rechibro del escabio, y te vuelvo a hacer sonar. Música Es que la gola se va, y la fama es puro cuento, Música Y andando mal y sin vento, todo, todo se acabó, hoy solo queda el recuerdo, de pasadas alegrías, Pero estás vos, viola mía, hasta que me vaya yo. Música 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 Música